Y ahora el saludo va hasta Corozal en Belice para Ana Elizabeth Contreras y sus padres. Y a todos los invitamos a descubrir sobre un lugar donde se cultiva uno de los frutos más deliciosos. Que usted puede degustar ya sea solo o acompañado de limón y sal. Estamos hablando de la jícama y para ello viajaremos hasta Tonacatepeque. A unos 13 kilómetros de San Salvador encontramos la ciudad de Tonacatepeque que traducido del náhuatl significa cerro de nuestra carne o de nuestro sustento. Este lugar el 7 de mayo de 1874 recibió el título de vía y el 6 de febrero de 1878 se le otorgó el título de ciudad de Tonacatepeque. Los lugareños católicos en honor a San Nicolás Obispo celebran sus fiestas patronales del 27 de noviembre al 6 de diciembre. Estamos haciendo una cordial invitación a todas las personas para que nos visiten, que conozcan por qué nos dicen jícameros y conozcan los atractivos del arte rupestre, así como las diferentes artesanías elaboradas en nuestro querido municipio. El mayor patrimonio de este municipio es el cultivo de jícama. Por ello podrá conocer cómo lo cultivan sus lugareños a quienes les llaman los jícameros. Y así adquirirlas al instante en que el fruto es arrancado de la tierra. Además en la finca San José se encuentra un cultivo de guayaba y desde un mirador se observan impresionantes vistas del volcán de San Salvador y sus alrededores. Pero si usted gusta de practicar ecoturismo, una caminata en el Cantón del Rosario lo llevan a cruzar tramos para personas de espíritu aventurero y conocer la Cueva de la Peña de los Fierros o de las Cortinas. Esta peña posee más de 20 manifestaciones rupestres y se logran distinguir manos, líneas en zigzag y otras figuras que según la historia se cree que pertenecen al siglo IV después de Cristo, las cuales usted podrá llegar a admirar. Siempre en el Cantón del Rosario, usted encontrará la colectiva de mujeres emprendedoras y solidarias de Tonacatepeque. Ellas realizan trabajos como el teñido en añil y el bordado en manta con diferentes diseños y elaboraciones. Asimismo, se encargan de darle vida a los retazos de madera, convirtiéndolos en unas bellas pinturas ideales para adornar el hogar. Aquí en Tonacatepeque, en Cantón del Rosario, existe un grupo de mujeres quienes trabajan con bordado y manta, trabajos en añil y pintura. Los invitamos para que vengan y conozcan de esos trabajos que nuestras mujeres y cameras hacen aquí en el municipio. Para que su recorrido sea el mejor y conozca todos los atractivos de Tonacatepeque, acérquese a la Casa de la Cultura o la Alcaldía de la Municipalidad para que le informen de los detalles precisos para su viaje. Los jicameros están esperando por usted y su familia para que venga a disfrutar de la jicama, gozar de los bordados y disfrutar de los demás atractivos que Tonacatepeque le ofrece. Yo soy Ani Pérez y este es El Salvador.